Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy el Sklodix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Este video va a ser un poquito distinto Porque bueno, digamos que voy a decir un par de cositas Que llevo pensando bastante tiempo sobre el juego Además que he dejado un cierto tiempo para ver si las cosas Habían mejorado o no Y nada, pues así llego a una especie de conclusión Con los polémicos cambios que ha habido Pues últimamente Pero antes de ir a ese punto Quiero comentar las últimas novedades que han enseñado ¿De acuerdo? Vamos a empezar con... Ay, joder, ese ya no es lo de las noticias Estas son las noticias Vale, vale Vale, bueno Esto no, esto no Perfecto Vale, primer punto Este banner ha vuelto Vale, ultra, super, saiyan, blue, kayoken, goku Merece la pena tirar Yo sigo pensando por mucho Porque he oído que bueno Este personaje que ya no se utiliza Que este es una mierda Que si tal No podéis estar más equivocados El personaje sigue siendo muy bueno No es el mejor Personaje, vale No es el mejor Pero es muy bueno Entra dentro del top 5 de mejores personajes Bueno, a ver A ver, unos dicen Gogeta ultra Está envejeciendo mejor Si os ha corrido pensar la posibilidad De que Gogeta ultra Está envejeciendo mejor Y se está utilizando más Porque ha salido Vegito ultra Y porque ambos Hacen muy buena sinergia Habéis pensado en eso Porque es lo que ha pasado Vale Este personaje Se utiliza Sobre todo En Godki Y en Universe Survival Saga Punto Antes se utilizaba en Saiyan Pero como ha salido Vegito ultra Y si Yo considero que Vegito ultra Es mejor Que este Goku ultra Vale Si que es mejor Pero Decir que ya no sirve el personaje No podéis estar más equivocados Si tenéis al personaje Si lo utilizáis Si Godki Y Universe Survival Saga Son vuestros equipos favoritos Podéis tirar algo Algo Cuidadito Vale Se van a venir cosas Tochas Vale Así que Yo Si que recomiendo tirar Al menos una o dos rotaciones Depende Depende de las ganas Que le tengas Si no Esquipeadlo Y no pasa nada Vale Eh Luego Han retocado El Quick Dash Porque Es cierto Que la gente Estaba abusando De él Es un movimiento Que está muy bien La verdad es que A mi Me gusta muchísimo El Quick Attack Y el Quick Dash Pero Pero Se estaba Utilizando Demasiado Así que Básicamente Lo que acaban De poner Es Esto Que ahora Tiene un cooldown No podemos estar Spameando el Quick Attack Y el Quick Dash Todo el rato Ahora hay un Hay un periodo De tiempo En el que Podemos utilizarlo Vale De esa manera No se abusa De él Me parece bien Es un balanceo Me parece genial Y eso Ahí Nos explican Cómo cancelar El cooldown Vale Cómo podemos cancelar El cooldown Lo que no podemos hacer Es Eh Quick Dash O Quick Attack Pum Nos vamos atrás Quick Attack Pum No Ahora ¿Cómo lo hacemos? De acuerdo Hacemos el Quick Dash O el Quick Attack Hacemos Un Tap Attack Eh Un Bueno Pues Básicamente Un Step Hacia la izquierda O hacia la derecha De acuerdo Eh Con una carta De Strike O de Blast Y cargando Ki De acuerdo De esa manera Podemos Cancelar el cooldown De acuerdo Y poder Y volver a hacerlo Pero lo que no podemos hacer es Vamos atrás Ahí Vamos atrás Ahí Vamos atrás Ahí No Ahora vamos a tener que hacer Entre medias Algo Para interrumpir ese cooldown Y poder volver a utilizarlo Vale Me parece Totalmente Eh Correcto Este cambio Una de las nuevas noticias Es que El tercer personaje Del Eh Bueno De la campaña De Powerful Opponent Es un Metal Cooler Azul Y el rojo Y el rojo Maldita sea Maldita sea Ya vale En serio Esto Esto es en serio O sea De verdad Sois tan cabrones O sea Más os vale Que os estéis guardando Un Lineage of Fable rojo Buenísimo Porque me estáis tocando La No lo entiendo No lo entiendo O sea Rojo es el color Que le hace falta Y no hacen más Que poner azul Morado Porque azul Porque azul No lo necesita Entonces nada Powerful Opponent Otro azul Eh Que encima en ese equipo Ya hay bastantes azules De hecho es que Retomando Kibu Broly LF O sea Kibu LF Broly LF El Freezer Revival Y ahora este Demasiados azules Y Y el Inecho febil Es que está Revival Entonces nada Con lo cual Esto Pues igual Va más dirigido A regeneración Por darle otra opción Pero es que Pues vale Este personaje Es gratuito Vale O sea No hay que tirarla por él Menos mal Vale Las Las animaciones Es que ni os voy a enseñar En el Twitter Porque Las animaciones Son exactamente Las mismas Que el Metal Cooler Rojo No ha cambiado nada Pero bueno Es gratis Nos lo farmeamos Y tal Ya veré Si le hago un showcase O no Cuando Cuando lo tenga full rojas Pero vamos Esto ni lo voy a leer ahora Porque no creo Que sea el momento Y que Hoy ha empezado El Legends Battle Royale De acuerdo Hoy ha empezado Solo se puede jugar Yo ya lo expliqué En En la sección De la comunidad Estad atentos Porque de vez en cuando Digo cositas O hago encuestas Pero este Bueno Dicho rápido Porque ya lo dije En la comunidad Esto Solo podemos jugar Con equipos De Powerful Opponent Dos Nos dan dos tickets Cada día Hasta un total de 10 Vale Son 10 combates en total Por cada victoria Que hacemos Conseguimos Una medalla de victoria Que ahora os enseñaré La tienda Del canjeo Y tiene eventos O sea Tiene Bueno Temporadas Para jugar De hecho Creo que ahora Estaba Disponible Yo ya me lo he pasado Los dos primeros Vale Los he ganado Vale Los he ganado Sin ningún problema Es Mira Lo ves Termina dentro de 16 minutitos Vale Y luego ya sería La La siguiente Las siguientes horas Así que nada Jugad Son dos batallas No No hay ningún tipo De presión Vale Y estas son las Recompensas Que nos dan Por cada Bueno Por cada victoria Lo ves Yo tengo dos Medallitas De victoria Puedo canjearlo Por Z-Power De cualquiera De los colores Por cristales Que podemos conseguir 300 cristales Me parece poco Me parece muy poco Para ser un Battle Royale Que no suelen ponerlo Z-Power De Freeza Full Power Yo este no os lo recomiendo Porque Lo podemos farmear Tranquilamente Luego Un mensaje De PvP Que yo ya le tengo Así que nada No tengo que Preocuparme de ello Y nada Pues con moneditas Borradores Y tal Eso ya según vosotros Pero yo os recomiendo Pues cristales Y los Z-Power Yo creo que es Lo mejor Vale Y realmente Con esto Ya estarían las novedades No hay No hay nada más Si es que Ahora mismo Pues así Empezó Hablando Un poquito Del estado General del juego Ahora mismo Estamos atravesando Una época de sequía Que es totalmente normal Después de grandes celebraciones Vienen temporadas En las que Bueno Pues no hay mucho contenido En el juego No pasa nada Eso yo lo asumo Le pasa a todos los juegos De verdad Pero si que es cierto Que Estoy un poco descontento Con ciertos aspectos del juego Me encanta Vale No quiero que me lo interpretéis Esto no es un ragueo Ah no Es que Eres un hater No 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 Para nada El juego Me encanta Es mi juego favorito Y voy a seguir jugando a él Vale Es que es mi juego principal De móvil Es así Tengo varios juegos Y tal Pero este Sin duda Es mi juego favorito Adoro jugar con él Me encanta Los gráficos La jugabilidad Me parece increíble Pero Últimamente El equipo De Dragon Ball Legends Está tomando Unas decisiones Un tanto Estúpidas Vale Porque la gente No le gusta Los cambios A peor Y esto es Lo que está pasando He estado esperando Una semanita Vale Para ver si Los cambios Estos que han hecho En el PvP Quitando de que Tenemos menos piedras Que antes Vale Por ejemplo Es que no me voy a ir Más lejos No sé si tengo ya las Vale Las recompensas Ya las tengo Las misiones de PvP Antes nos daban 200 piedras Nos lo han quitado En el PvP Cuando llegábamos A la posición 10.000 Para arriba Nos daban 1.000 piedras Si o si Pues ahora ya no Pues ahora ya no Para conseguir 1.000 piedras Si o si Necesitamos ser 1.000 Para arriba Mínimo Mínimo Vale Las 1.000 de antes Ahora por ejemplo Yo Yo conseguiría 900 piedras Tal y como estoy En la posición Como le veis Le he dado Un poco de caña Tampoco Yo os digo No juego Una barbaridad No juego muchísimo Simplemente pues que Tengo más racha De victorias Que otra cosa Y Y nada Ni siquiera me he planteado Ser godly Porque 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 no merece la pena Porque no merece la pena Que me tire Jugando la leche Para 100 piedras No es Una recompensa Tan grande Entonces Aquí va La cosa Me parece muy bien Esto para El equipo De Dragon Ball Legends Me parece muy bien Que queráis incentivar Que la gente Juegue Me parece correcto Es que es Lo que tiene que Lo que pasar Pero No Quitando cosas Sino Añadiendo Que quiero decir Con esto Si llegas a la posición 10.000 Mil piedras Si llegas a la posición 6.000 1.100 piedras 1.200 piedras Si llegas a la posición 3.000 1.500 piedras O O mejor dicho Si llegas a la posición 1.000 Para arriba 1.500 piedras Y la puta Primera posición Que se lleve 2.000 Porque no tiene sentido En todo el pvp De todo el mundo Que es el servidor Hay solo un servidor De este juego Que es mundial Hay solo una persona Que es el top 1 No tiene sentido Que solo se lleve 1.300 Se tiene que llevar 2.000 Recompensad El esfuerzo De esa persona Por llegar al top 1 2.000 piedras 1.500 piedras 1.200 O 1.300 1.000 ¿Vale? Y una recompensa Para los que lleguen A Bueno 20.000 Y esas historias Les dais En lugar de Pues eso En lugar de darle 1.000 piedras Les dais 700 Les dais 500 Les dais Algo 500 Tal Pero no quitéis No quitéis Sino añadid Y ahora voy a hablar De esto Que han puesto Que esto es una pantomima Esto es una pantomima Que no tiene ni puñetero sentido ¿Vale? Soy ahora mismo 3.700 del mundo ¿Por qué soy Rank 2? Del grupo S ¿En qué se basa? No, de verdad Lo pregunto ¿En qué se basa Esto del rank O sea Del grupo S? Porque yo no lo entiendo No he perdido O sea He tenido una racha De victorias No os digo No sé ni cuántas Llevo igual Más de 20 Seguidas Y sigo siendo Rank 2 ¿Qué tengo que hacer Para ser el rank 1? Ser el mid del mundo Es que Esto no tiene sentido Esto no ¿En qué se basa? No tiene sentido También te digo No voy a No voy a molestarme Por 200 Cristales de diferencia Vale 200 Igual sí que es un poquito más Pero Es que primero No sé en qué se basa Este sistema Y segundo Joder Es que no Que no merece la pena Que no merece la pena Que ahora mismo Yo dejo de jugar En todo el día Y me voy a llevar Pues a ver Vamos a hacer cuentas 300 piedras Más 900 O sea Me voy a llevar 1200 Prácticamente lo mismo Que antes Porque Con el PvP Antes me llevaba 1000 Con el sistema No Me llevo menos 200 piedras Que me hubiese llevado De las misiones Y luego encima Dan un Pequeño extra Daban un pequeño extra Por llegar A rank 50 ¿Lo veis? Aquí O sea En rank 50 Joder Es verdad Que lo añadieron Al rank 70 Antes aquí Aquí Daban piedras Daban 100 piedras Por llegar Al rank 70 Fuera Aquí Han quitado piedras Fuera El Uy El Esto No tiene ni sentido No sé cómo funciona De verdad No tengo ni idea De cómo funciona Entonces Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es Después De todos Estos cambios Que habéis hecho Quitarnos Cristales ¿Ha mejorado el PvP? ¿Ha mejorado el matchmaking? No No ha mejorado el matchmaking O sea El objetivo principal De poner grupos Poner O sea Separarlos y en tal Es que mejore El matchmaking Y yo lo sé vosotros Pero yo no lo he notado Me he seguido enfrentando Con gente Con una diferencia De 2000 puntos De 1000 puntos Continuamente O sea De verdad No ha habido casi nadie A mi nivel Yo no lo he notado tanto Es parecido No sé vosotros Pero yo Mi experiencia de juego Ha sido Que no me he encontrado A tanta gente De mi mismo nivel Sino que me he encontrado Mucha gente Con muchos puntos De diferencia Entonces al final Esto ha empeorado Yo prefiero El sistema anterior Nos llevábamos Los cristales Que nos llevábamos El matchmaking Asumíamos que era una mierda Pero lo que no podéis hacer es Hemos mejorado el matchmaking Tenéis menos cristales Eh Pero el matchmaking Está mejor Y luego resulta Que no es verdad Yo no sé Que Que opinan De la vida Ya no me voy a meter En el tema De los tramposos Que siguen existiendo Por suerte Yo no me encuentro Tanto De verdad O al menos Ya no los identifico Pero yo ya no me encuentro Tanto tramposo Pero si que es cierto Que Es algo Que El hecho De que Ellos mismos Digan No tenemos manera De eliminarlos Es como Un poco decepcionante Para todo el dinero Que gana Este juego Deberían invertirlo En Pues eso En mejorar las cosas Y no de empeorarlas Así que a ver Yo No quiero raguear No quiero decir Todo está mal Para nada Hay muchas cosas Que han mejorado De verdad Hay muchísimas cosas Que han mejorado Pero El alma Del juego Que es el PvP Es el que más trabajo Necesita Y ahora mismo El matchmaking No está bien Las recompensas Del matchmaking O sea Del PvP No están bien Chicos No quitéis Añadid Incentivad A la gente De querer Conseguir más No Incentivéis A la gente Para que juegue más Para conseguir lo mismo No tiene sentido Es que la gente Hay mucha gente Que dice Es que ya no tengo ganas De jugar Es que conseguís Ese efecto rebote En lugar de conseguir Motivar a la gente Para conseguir Aquello que ya estaba Consiguiendo Estáis consiguiendo Que la gente Deje de jugar En el PvP Y eso es una verdad Como un templo Cuando hacéis las cosas bien Os aplaudo El primero Porque soy Casi un fanboy Pero cuando no hacéis las cosas bien Yo tengo que decirlo Yo tengo que decirlo Yo no le chupo el culo a nadie Punto Yo no le chupo el culo a nadie Porque a mí Dragon Ball Legends O sea Yo no tengo ningún tipo de ¿Cómo decirlo? Yo no le debo Nada A Dragon Ball Legends Es De hecho Es al revés Como persona Pay to win Que lleva jugando Desde el día uno Desde el día uno De este juego Que ha invertido Dinero Y tal Es más El juego me debe cosas a mí Pero bueno Tampoco me voy a poner en plan Las cosas tienen que mejorar Y tenéis que Escuchar a la comunidad Y Nosotros Como comunidad Lo que tenemos que hacer Es Quejarnos Bien ¿Vale? Nada de toxicidad No Decir Todos unirnos Como comunidad Y decir Chicos No habéis Hecho esto bien Tenéis que cambiarlo O volver a lo de antes Porque no está bien Mostrar nuestro descontento De una manera Normal ¿De acuerdo? Me acuerdo Aquella vez En que todos nos unimos Pero Lo llevaron todo Como a atacar al juego Que bajaron la Consiguieron bajar Es que fue Fue una puñetera locura No me acuerdo cual fue No me acuerdo cual fue El detonante Pero me acuerdo Una temporada En la que todo el mundo Se unió Para bajarle La puntuación Al juego En las stores De Bueno En el Google Store Y en el Apple Store Me pareció una locura No sé si es lo más apropiado ¿Vale? Pero Si todos nos unimos Nos podemos hacer oír ¿Vale? Es que eso es así Y nada Siento la chapa Pero es que es algo Que tenía que decir No es algo que comente Tantos youtubers Y yo creo que Que es necesario Que se sepa Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós